Si al llamarte tu Me respondes tu Como explicarte que siento con madre Cuando hablo a tu casa o contestas mensajes Mi vida, mi amor, reina de estas tierras Princesa azteca, mi firme morena Pienso en ti a cada segundo No puedo vivir si no estamos juntos Necesito de tus besos, necesito de tus manos Necesito gacho cuando estamos bien distanciados Mi jaina, hermosa, dulcella Tu y yo juntitos mirando estrellas Azul el paisaje se mira de aquellas Escucha mi ruego, mi firme cholera Pues tu, ya es mi ruego De amor Mi querido chulo, mi te aún es canguero Quiero recordarte cuánto es que te quiero Nunca imaginé enamorarme así Pero es la verdad, babe, estoy loca por ti Me has hecho sentir cosas tan diferentes Mi hijo, te prometo ser tuya Tú siempre lo único que quiero es hacerte feliz Que estés a mi lado, puntos hasta el fin Ahora imagínate cómo me siento cada vez que nos peleamos Estamos pocos idos en la mente Por eso es que a veces explotamos Pero estamos más fuerte que nada Estamos unidos alma con alma Pero escucha mi ruego de amor Y sabrás por siempre quién es la que te ama Pues tu, ya es mi ruego De amor Sabes que te quiero, mija, mira, no es amor pasajero Quiero yo todo contigo, reno, yo te bajo hasta los cielos Tu cuerpo me lo que semeja Tus besos que le echan como ardiente fuego Cada vez más convencido que eres la mujer de mis sueños Mirada coqueta, siempre cuidaré de ti, princesa Si te falta nada respeto, solo sabes que yo vuelo y vuelo en la cabeza Porque tú tienes mi espalda y yo tengo la tuya Que hasta el día que yo me muera Y esa es mi verdad, en mis ojos eres tu pieza perfecta Tu cara y mi piel la llevo como si tú fueras una diosa esqueca Te dije un billón de veces que pa' mí tú eres la mujer más bella Hagamos el amor, mamita, mira toda la noche hasta que amanezca Sus besos y carichos, baby, no los cambio por ninguna otra vieja A mí, yo te adoro A mí Escucha este robo de amor Mi amor, con todo respeto Haciendo older rap a toda la banda Recordando aquellos años antepasados Cuando los jefes escuchaban estas rolas DJ Ojo Rangelo Raza Morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!